hola hip hoppers y bienvenidos a un nuevo video de noticias y 10 cosas que los coreanos dan por sentado que hacen que los extranjeros se sientan extremadamente envidiosos hay muchos aspectos de la vida y la cultura coreanas que harán que cualquier extranjero quisiera visitar el país pero la mitad del tiempo la mayoría de los coreanos ni siquiera se dan cuenta de lo maravillosos que son estas cosas porque están muy acostumbrados eche un vistazo a la lista de estas cosas increíbles que tiene corea y que algunos coreanos podrán dar por sentado uno puedes comprar alcohol en cualquier lugar y es barato lo cual no sé si sea tan bueno porque el alcohol no es algo tan positivo es como si dijeras que puedes comprar cigarros donde quiera muchos países no pueden darse el lujo de poder comprar alcohol en todas las tiendas de conveniencia con las que se encuentran en corea todo lo que tienes que hacer es dirigirte a la tienda de la esquina más cercana si quieres comprar algo de alcohol y lo mejor de todo el soju es barato las botellas de soju siempre oscilan entre 1400 y 1700 won o 1.22 a 1.48 dólares mientras que el soju aromatizado valía entre 1500 y 1800 won que son 1.30 y 1.56 dólares la botella 2 y también puedes beber en cualquier lugar en la mayoría de los países es ilegal beber en lugares que no tienen una licencia de licor válida esto incluye beber al aire libre en parques o en la calle sin embargo es completamente legal tomar un trago mientras paseas por una calle en corea o mientras estás en un parque 3 es seguro caminar de noche puedes caminar por la noche en corea sin mirar constantemente por encima del hombro en busca de peligro con muchas tiendas y restaurantes que abren hasta tarde antes de la pandemia es seguro caminar por la noche 4 la comida se puede entregar en cualquier momento y lugar y con un presupuesto accesible en corea puedes pedir buena comida directamente a tu puerta incluso en la oscuridad de la noche corea tiene restaurantes abiertos las 24 horas que hacen entregas y ni siquiera tienes que preocuparte por darle propina al repartidor incluso puedes conseguir sushi y bistecs a domicilio 5 tienen entregas en el día para sus compras en línea las compras en línea se pueden encontrar en cualquier lugar pero por lo general las entregas de la ropa demoran un par de días pero corea tiene un sistema de mensajería especial para que las personas puedan recibir sus pedidos dentro de un día y a veces dentro de una hora después de haber pedido sus productos 6 la velocidad de internet más alta del mundo corea es un país extremadamente conocedor de la tecnología no es de extrañar que corea tenga acceso a internet de alta velocidad en casi cualquier lugar incluso la internet pública a la que se conectan los centros comerciales y cafés es más rápida que la conexión más rápida de otros países 7 hay baños en todas las estaciones del metro tener baños en las estaciones de metro no es un fenómeno nuevo pero corea tiene baños en cada una de las estaciones a menudo más de una corea definitivamente sabe cómo llevar la comodidad a un nuevo nivel 8 pueden dejar sus pertenencias desatendidas en lugares públicos sin preocuparse es común encontrar las pertenencias de otros desatendidas en las mesas de los cafés de corea es tan seguro en corea que la gente deja sus bolsas computadoras portátiles y abrigos desatendidos sin temor a ser robados 9 no es necesario calcular el cargo por servicio propina ni los impuestos en otros países el precio de un menú o etiqueta de precio no es el precio real que se paga los impuestos y cargos por servicio generalmente se agregan al final en corea estos cargadores ya están incluidos en el precio lo que facilita mucho las cosas al hacer cosas como dividir facturas 10 transporte público limpio y fácil corea tiene uno de los sistemas de transporte público más limpios y de más fácil acceso del mundo el metro y los autobuses circulan en todas partes y cada una de las direcciones así que nunca te perderás agrega el hecho de que los sistemas se limpian y mantienen estrictamente y nunca querrá volver a casa